Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video Estoy acá con mi primera bebida del día Hice algo así como un Golden Milk Bulletproof Golden Milk es una bebida a base de cúrcuma leche dorada Y acá les voy a mostrar como la hice Hoy la primera bebida del día va a ser algo así como un Golden Milk Bulletproof El Golden Milk es una bebida a base de cúrcuma, tiene un montón de especies Primero la voy a hacer y cuando me la esté tomando les explico un poco más Este pues no es que sea Golden Milk como tal Pero es un té herbal de turmeric que es cúrcuma con jengibre Súper chévere, este ya se lo he robado a mi mamá en un par de ocasiones Entonces pues como esté lo que voy a hacer primero es en este vaso que lo voy a mezclar Para no ensuciar de más Simplemente voy a poner Miren viene así en estas bolsitas Voy a poner como Vamos a ser generosos 500 mililitros de agua Y lo voy a dejar steep unos 2-3 minutos Los ingredientes son jengibre Todo es orgánico chévere Entonces es raíz de jengibre, raíz de cúrcuma Raíz de anís dice Lemongrass que es limonaria Cáscara de naranja, cáscara de limón Y aceites esenciales de naranja y limón Entonces ya pasaron como 3 minutos Este té digamos que las especificaciones dice en 8 onzas de agua Yo acá lo hice en el doble Pero pues está bien Ya lo he tomado y es súper concentrado Casi siempre saco dos tés ni una bolsa Entonces por eso quiero hacer uno grande de una vez Le agrego una cucharada de mantequilla A veces es curioso Pero la mantequilla con sal es más económica Que la que no tiene sal No sé por qué Entonces a mí no me molesta Comprar con sal la verdad Solo es un poquito salada Y ya Llevamos la sal Dos cucharadas de crema de leche Si quisieran le pueden echar stevia Yo lo que sí le voy a echar es un poquito extra de canela Y yo no sé qué voy a hacer cuando vuelva a mi casa Donde no tenemos esta ninja Para hacer el bulletproof delicioso Vamos a licuar Sé que es obvio decirlo Pero la taza es un poco más pequeña que lo que dice Entonces yo lo que hago es lo lleno Y me tomo primero este Y después lo de la taza Vamos a ver en qué anda Leia Lo que les decía de los beneficios del Golden Milk Digo la Leia Beneficios del Golden Milk Mejoran el sistema inmune Es antiinflamatorio Ayuda al sistema digestivo Aparte de todo si lo hacemos bulletproof ¿Te quieres ir? Ve, se libre Si lo hacemos bulletproof Pues tiene todas las otras ventajas Digamos que el café con grasa En el sentido que pues energía Y más que todo para mí O sea yo ¿Por qué me gusta comenzar mi día con bebidas calientes? Creo que es un componente como súper psicológico Siento como que así voy a comenzar mejor el día Si me siento más productiva Es como que la señal En mi mente para que comience el día Y digamos que sí Pues comienza a ser un poco productiva Yo estoy como obsesionada con la productividad No sé qué tan bueno sea eso Pero es la realidad Leia ¿Te bajaste solo para hacerte ahí? Ven Leia está como resentida últimamente Ya se está dando cuenta Que no es que esté en un lugar nuevo Sino que se siente en una cárcel Esta receta Digamos que pues Ahí yo usé un té que ya tenía mi mamá Y es delicioso Y obviamente la cúrcuma es espectacular Y las especies son espectaculares De la India No sé qué Pero este té Es súper fácil y económico de hacer en casa Obviamente En el canal ya Ya tengo video Lo pueden buscar como leche dorada Manu Echeverry O golden milk Y es muy 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 rico Me han preguntado Constantemente como Pues no del golden milk Pero en general como del bulletproof coffee O bebidas con grasa Como ¿Qué es lo máximo que puedo tomar al día? No sé qué es lo máximo Simplemente Ten en cuenta que es Es una bebida alta en calorías Y alta en grasa Entonces pues Digamos Yo como hago un bulletproof Dependiendo de cómo lo haga Puede tener entre 200 E incluso cuando lo hago pesadito Y con colágeno Y con MCT Y mantequilla Crema Toda la cosa Puede tener hasta 400 calorías Una bebida Entonces Digamos Yo normalmente Me tomo una Un bulletproof al día ¿Por qué? Porque yo no quiero que 800 calorías Y me tomara dos De mi día O sea La mitad de mis calorías diarias Yo aproximadamente Como 1600 al día Vengan de una bebida Simplemente Pues porque me gusta comer Y prefiero masticar las calorías Entonces Pues ¿Qué es lo máximo? No sé Depende de ti Yo creo que es importante Que poco a poco Uno aprenda Como a comer las calorías Y no solamente como Solo smoothies Solo cafés Pues para emergencias Está bien Pero Pero es bueno saber Como que controlar Los macros En comida sólida También También pues en cuanto A la cafeína Yo la amo Pero O sea Si yo después De las 3 de la tarde Me tomo un café Yo no sé Cómo hacen Los que se toman Un bulletproof Con café Con cafeína Antes de dormir No sé cómo hacen Entonces pues sí Es eso Como pues ¿Cuál es el máximo Que puedan tomar? Creo que también Pues ya comentario Muy personal Esa no es como Una forma saludable De ver las cosas ¿Saben? Como que ¿Qué es lo máximo Que puedo hacer Sin que me haga daño? ¿Qué es lo máximo Que puedo hacer O qué es lo mínimo Que puedo hacer Y ver resultados No deberíamos estar Pensando así Creo yo Me voy a tomar esto Como siempre Trabajar un poco En el computador Leía Les quiero mostrar ¿Dónde se está Escondiendo ahora? A ver Acá está feliz Porque en la casa No sé si se va a ver No se ve Porque es negra Pero ahí está Ahí salen tus ojitos A ver Ahí saliste Pongo el carne Carmen me hizo el almuerzo Porque el resto Va a tomar sopa Yo no soy muy de sopa Entonces acá hay ¿Qué carne es? No sé ¿Qué carne es Manu? Chatas Chatas Y dos chorizos Deli En parrita casera Para completar el plato de carne Voy a usar medio aguacate haz A mí me gusta siempre Como Cortarlo Dentro de la cáscara No sé si se acuerdan La salsa que hice ayer De suero y tajine Dice que iba a ser mucha Para que durara No lo acabamos toda En el almuerzo Y quedé súper antojada Entonces me voy a hacer Como una porción personal Generosa Parte es igual Este Tajín Cremagra Mezclo Y acá Ya hay limón exprimido Entonces Agrega un chorrito De limón Y listo Les quería mostrar algo Estoy acá Como en un cuartico En el altillo Que es como una Oficina biblioteca De mi mamá Hace como cuatro Años y medio Que Carmen y yo Nos fuimos a vivir juntas Yo Tengo muchos libros Y En nuestro Apartamento pequeño No caben todos los libros No los quería En el depósito Entonces mi mamá Me los está Guardando Y no me acordaba Como de cuántos Libros tenía Digamos esto Sería interesante Creo que esto es como Pura comida Vegana Cruda No Tan interesada En este momento Pero hay otros Como súper chéveres Como De pastelería Bueno Este es de La escritora De Harry Potter Gastronomía molecular ¿Qué es esto? Se ve bueno Creo que me acuerdo Verlo leído Pero Creo que lo va a releer Está interesante Bueno Este es de Fast Food Si nunca se lo han leído También es buenísimo Cualquier libro De Michael Poland Es espectacular No son recetas Es más como Información Sobre como Antropología Culinaria Y como Como sociedad Hemos No sé Engordado Y dejado atrás Quienes éramos New American Chef Bueno Si les gusta la cocina Acá hay un paraíso No puede faltar Ninguna biblioteca De cocina Oriol Balaguer Es un pastelero español Buenísimo Paco Torre Blanca También Bueno Y va para abajo Ay miren Un libro Un libro De low fat Tampoco Queto Yo Pero si Esta es parte De mi biblioteca De cocina Cuéntanos Como va tu tarde Leia Que has hecho Aparte de dormir Bien Si No te interesa No te interesa nada Cierto Bueno Acabamos de hacer ejercicio Yo hice como 40 minutos De elíptica Unos Deadlift Peso muerto Quedé muerto Quedé muerto De comida Voy a calentar De la pizza Que Creo que hoy vieron ese video Esta ya la hice hace como dos días De los cinco pedazos Quedan tres O sea Un poquito menos Acústico Lo voy a poner un pedacito De queso Brie A cada una Pero soy aguacate Porque la mitad Está como malo Yo sé que suena rarísimo Pero le voy a poner un poquito De salsa picante Toda destruida Bueno Acá tenemos entonces La pizza de brócoli Con los toppings adicionales Deli Deli Amé que hoy Un montón de ustedes Me mandaron por Instagram La foto de sus versiones De pizza de coliflor Obviamente los toppings Que yo le puse En esa receta Fueron súper sencillos Pero le pueden poner lo que sea Creo que si hubiera tenido Más queso brie Hubiera puesto puro queso brie Por encima Espectacular Entonces si todavía No me siguen en Instagram No sé que están esperando Es arroba Manuela Echeverry Me encanta Que suban Fotos de las recetas Que hacen Y me etiqueten De verdad Amo a mover Todas las cosas ricas Que hacen Lo más chévere de todo Es bueno O sea Saben que yo sigo Un estilo de vida Una alimentación Keto low carb Digamos que alta En grasa Buena Proteína moderada Baja en carbohidratos Pero me he dado cuenta Estas semanas Que muchísimos de ustedes No hacen keto Pero les gusta Hacer mis recetas Entonces Gracias por acompañarme En todos estos vlogs De verdad Les quería recordar Dos cosas La primera Si están viendo este video Y no están suscritos al canal Por favor suscríbanse Me encantaría Que hicieran parte De esta familia Hacen click ahí Y activen la campanita Durante este aislamiento preventivo Estoy subiendo Dos videos diarios La segunda Bueno son tres La segunda Acuérdense que mi libro Está en Amazon Disponible Abajo También les dejo el link En la cajita de descripción Donde dice Como ver más Ahí Es un libro virtual Para los que han preguntado Y lo otro Es Las galletas De Perfect Keto Que comí ayer Seguramente han visto Fotos en mi Instagram Que las probé O sea Brutales Esta semana Hasta abril 3 Hay descuentos Impresionantes O sea Es como una caja 15% descuento Dos cajas 20 Más de 3.30 Aprovechen Sé que muchísimos De ustedes Ya consumen estos productos Entonces abajo Está el link Compren Coman Me cuentan Yo iré A comerme esto Ya es tarde Para mi Para mi es como tarde Bueno Solo 8 y 22 Yo normalmente como Un poquito más temprano Pero bueno Hicimos ejercicio Tarde Espero que estén teniendo Un día espectacular De verdad Que la cuarentena El aislamiento El tiempo en familia El tiempo solos El tiempo que sea Este siendo Bueno para ustedes Me encantaría saber Qué cosas buenas Han encontrado De esta experiencia Con qué se han encontrado De ustedes mismos De su familia Hobbies Compartamos Entre todos Como que ha sido Lo más chévere Interesante Y bueno Que podemos sacar De este encierro En casa Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos mañana Chao Chao